Y bueno, ¿cuáles son los tamales que más te gustan? ¿Dulces o salados? Bueno, pues hoy vamos a preparar unos ricos tamales de chile poblano, queso y elote. Esta deliciosa receta de tamal de chile poblano con queso Oaxaca y elote es una rica opción para comer tamales en el día de Navidad. Los ingredientes que vamos a requerir son 300 gramos de manteca de cerdo, 500 gramos de harina de nixtamal cernida, media taza de infusión de cáscara de tomate verde, media taza de caldo de cerdo, una cucharada de polvo para hornear, sal al gusto, 3 piezas de chile poblano asados y cortados en rajas, esto es para el relleno, 200 gramos de elote en lata drenado para el relleno, 400 gramos de queso Oaxaca deshebrado, igualmente para nuestro relleno y un paquete de hoja de maíz para tamal remojadas, eso es lo que vamos a requerir. Y bueno, ¿para cuántas piezas? 15, esto es para 15 piezas de tamal. La preparación, bate la manteca hasta que quede blanca, agrega la mitad de la harina y sigue batiendo la masa procurando despejar la manteca de los bordes. Agrega la infusión de las cáscaras, el resto de la harina, el caldo de cerdo, poco a poco sin dejar de batir. Hay que integrar el polvo para hornear y la sal, batir hasta que se mezcle todo perfectamente. Vamos a acomodar enseguida un poco de la masa con ayuda de una cuchara y extenderla sobre la hoja de maíz ya remojada. En el centro vamos a colocar el chile poblano, el elote y el queso Oaxaca. Vamos a doblar cada extremo de la hoja para cubrir el tamal y presionar un poco y compactar la masa. Finalmente dobla la punta de la hoja. Vamos a colocar los tamales sobre una vaporera por un espacio de hora y media. Puedes revisar los tamales si quieres y ya lo sabes, estarán listos los tamales cuando la masa se despegue de la hoja. Para infusión de la cáscara de tomate, hierve por 10 minutos 400 ml de agua con 7 cáscaras de tomate verde previamente lavadas y desinfectadas. Deja enfriar y reserva hasta que lo necesites. Ahí lo tienes, hoy aprendiste a preparar los ricos y deliciosos tamales de chile poblano, queso y elote. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal. Chau. Chau.